hola a todos qué tal en este vídeo os traigo otro vídeo de kitty powers matchmaker vale y si recordáis el episodio anterior teníamos tuvimos una cita la primera no haremos el buzón y vamos a ver esto que cameron que están todavía en una relación y creo que se han ido a vivir juntos disfrutan de los juegos de videojuegos juntos sus uniones total y bueno que está muy bien todo bueno nos salió muy bien la cita pero porque nos ayudaron también hay que decir que era la primera nos dice que si nos mandan cartas buenas nos subirá la reputación y si no mandan cartas malas será que no nos valga la reputación vale es una carta de kitty power que nos dice que nos da la bienvenida que dice que unir pareja no es fácil y que nos harán un experto del amor que no bueno todo del juego corto en favor vale esto no tiene mucha historia vale bueno pues vamos a jugar bueno tenemos a esta chica hola soy elis soy una trabajadora de una clienta de kebab y estoy buscando un chico pues venga continuar en conocimiento de la nueva escuela home bring que no lo sé lo que es y cif que no lo sé lo que es vale a ver qué intereses tiene goblins binóculos y algo de magia pues no me convence películas de terror un juego de mesa y hay que hay aviones de control remoto películas en blanco y negro arqueología y memes de internet visitar como campos y algo así school ring anillos de calavera y películas de después del apocalipsis playing the didgeri didgeri tío eso que es no tengo ni idea crowdfunding and wizardry a su ser algo de magia vale y esta chica pues no tengo ni idea como no sea este que coincide por lo menos con el pelo porque los demás es que bueno el color no que tampoco el color de ojos bueno pues vamos con la cita con el segundo y ah ha lo que es este vale ha acabado elaboración de cerveza casera toma ya Bueno, parece que nuestra chica es un poquito alcohólica, pero bueno, lo que hay. Vale. Bienvenido por esto. Debe ser Elisa. Establecimiento satisfactorio, afirmativo. Estoy de acuerdo en tu conclusión. Bueno, vemos que vuelve a tener el pinganillo para que le chivemos las cosas. Que su pelo negro le está dando placer. Marrana. Ya empieza y todavía no ha hablado nada con él. Vale, que tiene particulares, como ondas de algo, pero no sé lo que es. Buenas tardes. Vale, que si queremos pedir ya, venga. ¿Qué prefieres tomar? Pues caliente y un plato de carne roja. Pues bokebif. Okra. Vale, que está de acuerdo. Venga. Vamos a ver qué conversación sacamos. Pues mira, voy a sacar el pelo porque creo que el pelo le gustaba. Es mi corte de pelo atractivo. Vale, el mejor corte de pelo es el comentario. Te encanta oírlo. Es mi corte de pelo pero es realmente atractivo. Está movido con el sitio de comentarios. No sé si acercamos. No sé si es lo que está aquí. No sé si hay el pelo. Es el color de ojos. O algo así. Hmm. Intereses. Horoscopos que no tengo ni idea de que horoscopos son cada uno, entonces yo no sé si encajará o no encajará, vamos a dar interés. Vale, pues... Horrón muy bien. He intentado, no puede pensar en una forma mejor de pasar el tiempo, está interesado en... Venga, dale cerveza casera. Otro borracho tenemos aquí. Madre mía. Eh, contaría una historia o compartiría una historia de una experiencia de tu vida, claro que sí. Find a matching pair in the clouds for them to share a whimsical memory with their date. Eh, hola. Tengo que emparejar las nubes. Uh, uh. Get three attempts to dig it out of their memory, so you... Hmm. Vale, tengo tres intentos. Hmm... Jajajaaja. Vale, la historia de un caminante. Vale... Bueno, parece que vamos a acertar... Camal. Camal? Venga, vamos a tirar otra vez de... a través de... Eh... Vale, un tema. No tiene nada más que el bigote, pero parece que le gusta la cita, yo pensaba que la cita iba a salir más. De mi pequeño bigote y tan pequeño, si es más grande tu nariz que tu bigote. Me estima el morter. Vale, ha causado el efecto que deseaba. No, 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 no. Vale, la cuenta. ¿Qué cantidad de dinero deberíamos tener? Es hora de romper esas habilidades de matemática o un calculador para que puedas citar el correcto. Si no quieres contradicción lo que su nombre dijo, ellos podrían pensar que tu cliente no escucha. No, 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 no. No, 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 no. Vale, le voy a salir a ver cuánto, a ver cómo se ha dado la cita. Yo creo que se ha dado bien, yo creo que se ha dado bien. Venga. Preguntarles ahora mismo, a riesgo de aparecer desesperado. Vale. Aspirmativo. Tú has ganado mi órgano cardiovascular, o sea el corazón. Leímos a otro día, pero no sabemos si se van a calear o qué es lo que pasa. Vale, han llegado a ser pareja Vale, 50 monedas, muy bien Y subimos de nivel, muy bien Vale, la reputación ha subido bastante Vale, va a expandir la agencia, la va a hacer más grande Ah, vale, hemos desbloqueado un test de personalidad Vamos a desbloquear uno, yo creo que voy a desbloquear el spiciness Que es el picanto I'd certainly want to know if my date is sweet and lovely Or a rampant beast Madre mía, bueno pues chicos Muchísimas gracias por ver este vídeo Si os ha gustado podéis darle a like Suscribiros al canal Porque habrá más videos sobre Minecraft Sobre Kitsipawa Sobre Tomodachi Life Vale, un poco variado de todo Y nada, muchísimas gracias por ver el vídeo Y nos vemos en el siguiente episodio Hasta luego